qué tal amigos bienvenidos a este breve tutorial sobre cómo configurar la pantalla de inicio en android 8.0 en la Nvidia Shield Android TV como todos saben no se puede customizar al 100% como pueden ver acá la categoría de canales es muy limitada y solamente nos deja cosas inservibles dejando home presionado nos muestra la mayoría de los juegos y aplicaciones pero no muchas de los que instalamos de manera externa vía apk deben comprar esta aplicación que cuesta solamente un dólar y la van a encontrar en la play store de su Nvidia Shield Android TV una vez comprada e instalada esta aplicación la abrimos y nos encontramos con varias categorías acá podemos cambiar el nombre de cada categoría así también como el icono yo voy a seleccionar esta de store y la voy a modificar la voy a cambiar y le voy a colocar emuladores le pueden colocar el nombre que ustedes quieran yo voy a hacer una categoría de emuladores ahora voy a cambiar el icono la aplicación trae bastantes iconos ya preestablecidos también pueden usar packs de iconos y bueno voy a seleccionar este le voy a dar el símbolo de más le voy a dar la segunda opción que es un banner alargado le voy a dar a la segunda opción y luego a la primera acá les va a abrir las aplicaciones que ya tienen su banner creado originalmente segunda opción acá luego la primera seleccionamos otro emulador y Gracias por ver el video. Y bueno, una vez ya tengamos todo, le damos a salvar en ese ícono y le damos a añadir. Ahora podemos ir a nuestra pantalla de inicio de Oreo en Envíes y el Android TV. Como pueden ver, ya tenemos nuestra categoría de emuladores creada. La podemos mover también. Y bueno, ahora para los juegos, le damos acá. Yo voy a seleccionar 5, voy a seleccionar 5 espacios. Y voy a empezar a añadir los juegos, le dan la segunda opción y luego la primera. El mismo procedimiento es para los juegos que ya tienen su banner creado originalmente por el sistema. Le dan segunda opción, primera opción, le damos salvar, le damos añadir. Y nos vamos a la pantalla de inicio y ya tenemos nuestra categoría de juegos totalmente creada. Como pueden ver acá. Bueno, otra cosa que les quería mostrar, ya aquí lo tengo más adelantado. Entramos nuevamente a la aplicación. Y podemos agregar varios juegos en un solo banner. Esto nos serviría también para, por ejemplo, en este caso puedo hacerlo con Metal Gear. Que tengo 3 juegos, tanto el 2, el 3 como el Racing. Pero les voy a mostrar en juegos multiplayer. Juegos multijugador, voy a seleccionar varios acá. Y van a bajar hasta el final. Y le van a dar donde dice hecho. Y ahora vamos a seleccionar la imagen. Me voy a ir a Google Chrome. Es importante que instalen un navegador web en la NVIDIA Shield. Le voy a dar a la imagen, le voy a dar clic derecho, abrir en una nueva pestaña. Le doy un solo clic izquierdo, le doy escape dos veces. Y le doy control C para copiar el enlace de la imagen. Y luego le doy a la tercera opción. Añado el enlace, le doy a OK. Y como pueden ver, ya se colocó la imagen. Le doy a salvar para guardar la configuración. Ah, otra cosa importante. Podemos mover la posición de todos los juegos, de todos los banners que vayamos creando. Ya le voy a poner a este la posición número 1. Para que esté de primera. Ahora sí, le doy a salvar, le doy a añadir. Y acá van a ver en nuestra pantalla de inicio. Ya tenemos la primera. Cuando le damos, nos abre todos los juegos multiplayer. Esto lo pueden crear si no quieren, si tienen muchos juegos, los pueden crear así por categoría. Y les quedaría estupendo. Por ahora no nos queda más que despedirnos. Pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Compartan el video. Denle like si les fue útil. Y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!